Ya es tiempo de Expo Inder Digital 2022 y queremos que nos acompañen. ¿Cómo están? Yo soy Montserrat San Román y los invito a Expo Inder Digital, donde disfrutaremos de una serie de programas hechos especialmente para ustedes. Los esperamos del 18 al 29 de abril, de las 9 de la mañana a las 10.30, en una serie de programas increíbles que no se pueden perder. Entren a www.expoinder.mx y regístrense para que nos acompañen junto con importantes proveedores del ramo ferretero que nos van a presentar muchos productos para sus negocios. Durante los programas habrá accesos exclusivos a promociones dinámicas de regalos y desde el primer programa dos secciones totalmente nuevas. Conoce tu centro de cumplimiento Inder y la palabra oculta. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.